¡Suscríbete al canal! Hola familia, aquí estamos empezando la última semana laboral del mes de noviembre. Vamos calopando rápidamente a cerrar el año, pero antes a celebrar nuestro Pentecostés, nuestra segunda gran fiesta de esta nueva jornada. Y bien, aprendiendo cada día, disfrutando cada día, gozando, sufriendo, padeciendo, pero en resumen avanzando a través de lo que venga. Un día serán alegrías, un día serán tribulaciones, pero bueno, como lo hemos insistido tanto y ya seguramente lo tienes claro, pues respecto a creer en Dios o a creer en la Biblia o creer en Jesús, pues ya sabes, y es bueno que lo recuerdes, que no es lo más importante que tú estés creyendo en estas cosas. Lo verdaderamente importante es que con esas creencias que tú tienes, si son genuina fe o no, de todas maneras, lo único que puede afectar tu vida es lo que tú decidas respecto a lo que leíste en la Biblia, respecto a lo que escuchaste en este programa o en cualquier otro. En fin, tus decisiones son las que van a transformar tu vida y la llevarán de victoria en victoria o de derrota en derrota, pues depende de las decisiones que tomes. Entonces, eso es, eso es, ahí está. Ojalá tengas un buen entendimiento de lo que es toda tu experiencia, toda tu existencia. Y entonces, pues bueno, aquí estamos. Decía San Jerónimo, que fue el traductor de la escritura al latín, la Biblia que se conoce como la Vulgata, afirmaba que los escribas copiaron no lo que encontraban en los rollos, sino lo que entendieron, lo que percibieron que quería decir. Entonces, pues ya las traducciones nos llegan a través del filtro del entendimiento de los escribas. Tremendo esto. Entonces, pues ahí estamos enfrentados a esa realidad, recordando ese pensamiento del astrofísico Stephen Hawking, que decía que el peor enemigo de nuestro conocimiento no es la ignorancia, sino es la ilusión del conocimiento. Si hay algo terrible, es creer que crees. Imaginarte que tienes el conocimiento. Pensar que conoces a Dios y su palabra y esas cosas, ese es el peor enemigo del conocimiento. Pues bien, entonces, aquí estamos, cerrando el mes de noviembre. Bueno, paso ahora a contarles un poquito de lo que es como una ensalada de frutas, donde hay de todos los sabores y todos los colores, pero algo maravilloso, algo delicioso. Este fin de semana tuve la oportunidad de disfrutar, esa sería la palabra apropiada, la comunión con un grupo maravilloso de hermanos con quienes nos reunimos este fin de semana, este sábado en la asamblea del sábado 25. Nos reunimos en Castellón de la Plana. Es un hermoso lugar a tres horas de Barcelona en dirección a Valencia, a media hora de Valencia, a tres horas de Barcelona. Y bueno, allí estuvimos con un grupo, algunos, por ahí una docena de personas con las que estuvimos en la Pascua el 24 de septiembre en San Paul, pero había por lo menos, no sé, más de 50 personas que no habían podido ir a la Pascua y nos pudimos encontrar para, con algunos casos, reencontrar, para otros casos, conocernos por primera vez. El día cero de nuestro contacto frente a frente. Y bueno, fue algo verdaderamente hermoso. Gente maravillosa, amable. Pues bueno, lo que conocen ustedes también en otras latitudes, pues, sino que estoy hablando con el corazón, no con la garganta, la boca, la lengua, no estoy hablando con el corazón. Hermana Paloma, pues, un resfrío más cuidado se le complicó un poquito y no pudo viajar más por amor a los hermanos, de no irlos a contaminar de algún virus o algo, pero no, 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 pues, creo que hubieran salido bien. Y también el mejor, el mejor, ¿cómo se llamaría?, protector contra, el mejor escudo es el amor. Y había tanto amor ahí en esta asamblea que nadie se hubiese enfermado. Bueno, estuvimos con la presentación de un jovencito que, como en la tradición judía del Bar Mispad, se hace a los 13 años, se presentó a sus 13, Samuel Linares, un nuevo hermano allí. Y tuvimos un hermoso momento de reconocimiento al pionero de la obra en España, la primera persona que llegó, que se atrevió a cruzar el océano para iniciar trabajo, no solamente material, de sacar adelante de su familia como lo ha hecho notablemente, sino ganando almas y testificando del amor de Dios. Y, pues, justamente muchas de las columnas que hay de la obra aquí en Europa son justamente hijos espirituales de Fernando Zapata. Y, bueno, estaba él ahí como figura, tipología de una nueva creación, de un nuevo comienzo en el nuevo continente. Para los que venimos de América, pues, el nuevo es de este lado. Y entonces, era como el caso de Noé, que era el primero, el comienzo de la nueva repoblación del mundo. y estaba allí en la asamblea como Noé con su esposa y sus tres hijos y las parejas de sus hijos. Pues, igual, aquí estaban los ocho originales. Estaba Fernando Zapata y su esposa, Rosálvita, y tres hijos con sus compañeros de relación estable allí. Entonces, el grupo de los ocho era simbólicamente representativo de ese nuevo comienzo y, además, pues, cumplía, Fernando, exactamente 19 años de haber desembarcado en esta región de España, Castellón de la Plana. Una región preciosa rodeada de montañas llenas de castillos de siglos y siglos atrás y cuidados con esmero por el patrimonio cultural que eso representa. en un lugar muy, muy hermoso, un grupo muy hermoso y, pues, un testimonio muy lindo lo que quiero compartir con todos ustedes. Adicionalmente, y por si esto fuera poco, pues, estaban en matrimonio, se estaban casando después de, de, no sé, 14, 15 años de relación de pareja. Ya eran casados por lo civil, pero no se habían casado por la iglesia. Pues, otros líderes muy amados que son Germán Núñez y Arelis Vera con su joven hijo David Núñez Vera, el chico que muchos de ustedes recuerdan y conocen, el amante del fútbol. Muy bien, pues, él era el pajecito, llevaba las argollas y estaban sus padres hermosos, elegantes, la novia trajeada de blanco, el novio con smoking y, bueno, un momento muy, muy especial. Acompañados con, con la guitarra del hermano Eric que me acompañó lo mismo la hermana Cristina y trajo dos brigadieres generales eran, pues, mi mano derecha y mi mano izquierda, entonces estaba yo empoderado. Fue algo muy hermoso. Como testimonio de cierre de esa reunión, hubo un percance en carretera cuando regresaban a su casa los recién casados con su hijo y el carro salió de la carretera, dio siete botes y se destruyó completamente. la familia Núñez Vera salió perfectamente ilesa, ni una gota de sangre, ni un rasguño, ni una lesión. Los llevaron al hospital para hacerles radiografías, TAC, escanografías y, bueno, están mejor que antes con la certeza de que la cubierta del Señor es grande y poderosa. Parece que se cruzó un venado la carretera y por esquivarlo la maniobra hizo que el vehículo perdiera la estabilidad y pasó lo que pasó. De todas maneras, el vehículo es repuesto completamente por el seguro, entonces no hay pérdida de vida, no hay pérdida de salud, no hay pérdida material, solamente estamos con un corazón maravillado y agradecido ahora más que antes. Entonces, bueno, testimonios y de todas estas cosas quiero no sé cómo quitarme un rático el corazón de mi pecho y prestárselo para que ustedes sientan el gozo de tantas cosas hermosas que pudimos percibir y recibir atenciones maravillosas maravillosas por parte de todos los hermanos todos los líderes en cabeza pues claro está Eliseo Zuluaga allí está Máximo Gaspar con su esposa Caterine está Eduardo Silva con su esposa Margarita Verano atendiéndonos con todos los detalles de amor que pues no me alcanzaría este programa para traducírselos reencontrarnos con personas de los afectos y de tan grata recordación como Estrellita Duque la madre la matriarca de todo el clan de la familia Buitrago pues ustedes saben ella enviudó recién hace poco tal vez dos o tres meses atrás enviudó la muerte de su esposo Rafael que era el patriarca del clan Buitrago pero ahí está esta bella mujer que en sus ojos se refleja pues el amor por el Señor y por su obra muchas cosas muchas cosas por eso digo quisiera que ustedes sintieran un poquito esto pero bueno ahí está aquí estamos nuevamente y con la alegría de ver que la obra en España crece se consolida y bueno vamos como vamos un saludo ya no a amigos de España sino personas que me han descrito estoy atento a lo que me comentan Johnny Báñez que está dando testimonio de que está edificado sobre la roca mi consejo el que cree estar firme mire que no caiga pero me alegro mucho y te leo a Johnny Gutiérrez que está quebrantado por la muerte de una mascota que quería mucho pues estos animalitos viven y mueren leal y fielmente pero sobre todo nos regalan la oportunidad de aprender muchas cosas y sobre la vida sobre la muerte sobre las personas entonces Johnny perdió un gatico que quería mucho yo nunca había conectado de corazón a corazón con un gato yo siempre he sido un amante de los animales pero nunca había tenido cercanía con un gato hasta que recogí una gatica de la calle que estaba muriendo y bueno fue cuidada resucitada digamos por la hermana Ángela Pino y esa gatica se llamaba Iris y pues era mi amiga felina nunca había tenido un amigo gato y la gatica me quería mucho y yo la quería muchísimo y pues bueno no no quise dejarla lejos de 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 la familia y la acerqué lo más que pude no la traje a España pero la llevé a Casa Blanca donde pues es un remanso de paz como un jardín del Edén pero bueno por alguna negligencia o indolencia hubo un descuido y la perrita fue atacada y devorada y asesinada por por los perros y bueno ahí se fue mi amiga pero me regaló también lecciones de para aprender a darnos cuenta de que bueno acerca de todo del entorno de la vida de las personas de todo siempre nos aportan entonces a Johnny pues que aprendas y ojalá te des cuenta que hay cosas que también puedes perder que también se pueden estar muriendo que son quizás más trascendentes que nuestras mismas mascotas Lilianita Agredo fuerte abrazo vamos a ver contestarte en estos días para todos ustedes mis amigos los que escriben en el chat yo les leo los comentarios yo los leo a veces no escribo a veces escribo pero siempre estoy atento y mirando y atalayando pues aquí terminamos nuestra mañana nuestra primera reflexión de este lunes con un parte de alegría un parte de victoria y un abrazo inmenso para todos ustedes feliz día día de bendición esfuérzate para que se traduzca en bendiciones y en victoria en la noche nos vemos chau Gracias por ver el video